Querida familia, ya estamos en miércoles santo, la semana santa, la semana única por excelencia, donde recordamos, actualizamos, ponderamos e internalizamos en nuestro corazón los dolores internos del corazón de Cristo, como también su pasión, con todo lo que conllevó tanto en su corazón como en su cuerpo, su pasión, su muerte, culminando con su resurrección. Hoy es miércoles santo y si algo mueve mi corazón es pensar qué pasaba hace dos mil años en esta noche, qué pasaba en Jesús, qué pensaba, qué oraba, cómo preparaba su corazón para los tres días que se avecinaban, esos tres días donde daría su vida generosamente por nuestra salvación, donde se preparaba para el día de mañana uno de los días más oscuros donde tendría que vencer, vencer la tentación del enemigo de renunciar a su pasión y decir, hágase la voluntad de mi padre en aquella piedra de Getsemaní. Aquí él pensaba en su madre, en la Santísima Virgen que lo acompañaría en todo este momento de oscuridad, como lo acompañó toda su vida. Pensaba en sus amigos, en Lázaro, en Marta y en María. Yo personalmente pienso que en estos días estuvo mucho en Betania, acompañado y consolado y fortalecido con el amor de su madre y de sus amigos. Pero la clave de este video, hermanos, es ver este rostro. Al ver este rostro, se conmueve nuestro corazón. Ese silencio tan profundo, tan penetrante y a la vez tan elocuente. Silencio donde él guardaba y hacía memoria de todas las cosas. Todas las cosas que él había guardado en su corazón. Las memorias del bien, las memorias del amor recibido, de las personas que creyeron, de las personas que lo aceptaron. Como también las memorias de las personas que lo rechazaron, de las personas que él vivieron, lo calumniaron, las personas que lo difamaron. De aquellos que se acercaron a él, pidiéndole sanación, pidiendo que tocara su vida hacia aquellos que le llamaron incluso, que trabajaba para Satanás. Cuántas memorias y cuánto silencio el miércoles santo. Esta noche posiblemente, por lo menos es mi sentir, no tiene que creerlo. Creo que él tuvo uno de los diálogos más profundos con su madre. La despedida para los días que se venían. Hablando de corazón a corazón, con esa perfecta comunión de corazones, sobre cómo viviría él su pasión y cómo ella lo acompañaría en esta pasión. Cuando vemos el rostro de nuestro Señor, vemos el dolor silencio, pero vemos también la determinación que en el silencio se forja, porque en la oración y en el silencio se forjan las mayores decisiones, aquellas decisiones que serán heroicas para el amor. Hoy les invito, este miércoles santo, miren el rostro del Señor orando. Contemplen sus diálogos, su despedida de su madre, de sus amigos. Contemplen la comprensión tan profunda que él tenía de los días que venían, de las negaciones, de las traiciones, de las purlas, de los escupitazos, de los azotes, de las prisiones, de los golpes, de los azotes, de la crucifixión. Preparándose esta noche para vernos así que sólo el amor puede vivir.